Cadiz International presenta Aves del Espacio Una aventura de ciencia ficción ¿Qué? Ya está lista nuestra flota espacial Bien hecho Roderick Nuestro pueblo confía en ti Gracias excelencia Rey Olvan, me gustaría contar con su permiso para invadir la tierra inmediatamente Que el triunfo te acompañe almirante Roderick El destino del pueblo de Valerion II está en tus manos Lo acepto, guerreros de Valerion II El rey Olvan dictó una orden suprema Iniciaremos al momento el ataque a los terrícola ¿Qué? ¿Qué? ¿Es la... la voz de mi padre? Mi voz fue programada dentro de esta máquina Llegó el momento de pelear La fuente de la luz cristalina se activa verbalmente Grita ¡Vamos tránser! ¡Vamos tránser! Buena suerte Dinamo Mueve Batalla ¡Vamos tránser! ¡Vamos tránser! ¡Vamos tránser! ¡Vamos tránser! Gracias por ver el video.